¡Virgen Santa! ¡Esa cosa da miedo! ¡Esa línea más recta! Nuestra misión es detener a los granujas. Pero adoro atizar a los guardias. ¡Tinosaurio bueno! ¡Tinosaurio bonito! ¡Así se mueve el pandero, Homer! ¿Dónde está la jaula de los bonos? Mars me dijo que dejase de atacar a los guardias. ¡Así se mueve el pandero, Homer! ¡Esa línea más recta! Has encontrado otro tópico. ¿Se supone que debe impresionarme? Barb parece tan grácil como Mikhail Parishnikov. ¿Qué vas a usar contra mí? ¿Tus poderes? ¡Déjalo estar más! ¡Soy campeón interestatal de escondite! ¡Déjalo estar más! ¡Soy campeón interestatal de escondite! ¡Soy campeón interestatal de escondite! ¡Soy campeón interestatal de escondite! ¡Soy campeón değer!